Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Municipio Cárdenas. Alex Nodarce Pedroso. Hasta el momento de la propuesta se desempeña como director adjunto de la empresa industrial ferroviaria José Valdés Reyes, delegado de la circunscripción 62. Andrés Laureano González Brito. Hasta el momento de la propuesta se desempeña como jefe del Ejército Central. Elian González Brotons. Desde el momento de su propuesta se desempeña como director asistente de AT Comercial Varadero. Ismaray Esculcharón. Desde el momento de la propuesta se desempeña como especialista en extracción y perforación de petróleo EPEC Centro, delegada de la circunscripción 23. Joel Ortega Doppico. Desde el momento de la propuesta se desempeña como presidente del Consejo de Iglesias de Cuba. Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Municipio Cárdenas.